¡Suscríbete al canal! Buenas tardes a todos y sed bienvenidos al tercer episodio de Resident Evil 5 Y sí, he dicho tercero porque al final como ayer jugamos los dos primeros episodios He optado por en postproducción los voy a subir a YouTube para que estén separados Primer capítulo, segundo capítulo y hoy sería el tercer capítulo Aunque es la segunda vez que jugamos en directo Pero bueno, que seguimos lo de ayer Vamos a ver si eso todo suena bien Está sonando bien, perfecto Pues vamos a continuar con las locas aventuras de Chris y Sheva Por la estepa africana, la sabana africana mejor estepa, no está bien dicho O jugar Jugar A ver Continuar Continuar Chris Redfield Últimos datos Ayer Dificultad normal 3-1 Zona Pantanos Pues vamos a continuar en los pantanos Sin fuego amigo Ni mierdas de esas que ya sabéis que no me gusta Organicemos nuestro bonito inventario No le voy a dar a Sheva nada por ahora Vale Bien Te recargo Te recargo No, bueno, eso ¿Qué más da? Vale, yo creo que así podemos avanzar Así que vamos a avanzar ¡Avanzar! Edward Ashford, el quinto cabeza de familia de los Ashford, inicia su investigación ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! El que decidió hacer esto era un cagao ¡Ay, qué bonito! Corrupción en Miami ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! ¿Qué pasó con la mierda? Jill y yo Estaba buscando un hombre en Daubert, Wesker ¿Vete a la mierda? Antiguo compañero Wesker Él era un oficial de topo con Umbrella El líder de unión de la S.T.A.R.S. Yo conocí a él de nuevo después del incidente de Raccoon City en Rockford Desde entonces hemos intentado ¡Vete a la mierda! Luego, un par de años Hace un tip de una fuente de la S.T.A.R.S. El lugar de la S.T.A.R.S. Nos está contando el mar de pesadillas ¡Adiós! Pobre Space Ni una frase le has dejado de decir ¡Wesker! ¡Mierda! ¡Madre mía! ¡Chino, machino! ¡Star! ¡Madre mía! ¡Oh! el mundo ahí no me lo puedo bueno que decir que es un nivel de de crack ahí está la chuta la ponen entero así no veo yo la gracia de jugar el DLC por fin también podías haberlo hecho de otra forma a Redfield digo, Valentine ¿cliché? ¿dónde? ¿cХörgible? ¿ estat停 Vision ¿crees? ¿crees más? ¿crees? ¿Puedo entrar en el BSAA? Mis padres estaban involucrados en un accidente, por supuesto, por una compañía farmacéutica cuando yo era joven. Sí. Solo descubrí que el accidente se usó para cubrir la fabricación de armas biológicas. Están usando la África como un testbed para los experimentos. Las armas biológicas fueron responsables por las muertes de mis padres. Y alguien tiene que pagar por eso. ¿Entonces has entrado en el BSAA? B-S-A-A. Solo hay mucho que una persona puede hacer. Incluso un superhéroe como tu. Super Chris. Nunca lo he sido. Pero juntos, podemos terminarlo. Entonces, vamos a hacer un stand por nuestros hermanos fallados. Eso. Por Dios. Ya es todo un maestro, eh, conduciendo barcas. Ya es un cracker. Super Chris al rescate. Crackendo. Oswald Spencer, Jim Marcus y Edward Asford crean el virus progenitor. Si pausáis eso seguramente os enteréis de la historia de Umbrella. Uy, estoy un poco jodido después del boss, eh. Es que han sido dos bosses seguidos. Un poco jodidos. Bueno. Venga. Nuevos. Irrelucientes. Tabla de la bestia. Vamos a romperlo. Hola, Zack. No, estos tienen cien años de antigüedad. A la mierda. Quiero coleccionables. ¿Suena todo bien, Zack? Que justo ahora no están hablando ni nada. Oh, no, joder. Recógelo. Bueno, coge la... No estoy vendiendo las joyas ni nada, ¿no? ¿Las vendía él automáticamente? ¿Qué? Uy. El cadáver de un agente de la bestia AA. ¿Qué tragedia? Tiene un mensaje no enviado en la PDA. Informe de la misión. Según las pruebas encontradas hasta ahora, la mayor parte del equipo Delta ha perecido desde que solicitaron refuerzos hasta que nuestro equipo llegó a la zona. Uno de sus transmisores seguía emitiendo señales, por lo que nos dirigimos al lugar ante la posibilidad de que quedaran supervivientes. Por el camino, la transmisión ha cesado. A juzgar por la última señal, el transmisor debería estar justo delante de nosotros. Hay una puerta cerrada bloqueando el paso, por lo que la infiltración podría presentar problemas. Fin del informe. Está cerrada Calicanto. No creo que podamos abrirla. Tú sí que podrías, Chris. Todos sabemos que tú podrías. Vale. Subirse. Vamos y va. Apatrullando la ciudad. Apatrullando la ciudad. Chuju. Y aquí franar, sí. Est descansar. iscondición... Corrupción en Nigeria, era, ¿no? Estabamos en Nigeria, lo habíais dicho. Silio no hubiera tenido uno de estos en España Creo que aquí está el aparcamiento Ahí, bajar Y hemos aparcado al revés ¿Qué tenemos por aquí? ¡Hola! Cris Refil al aparato Esto te lo voy a dar Para que veas que soy buen compi Solo porque en esta partida está siendo muy útil Está siendo muy útil Un ídolo de plata Alguien sabía que venía ¿Qué has cogido? Coño, qué susto me ha dado ¡Hostia! Que estos encima van en chafarrabos ¡Qué hago en su leche! Joder Se ha extendido esto muy rápido, ¿no? Mira, ya están Reciclando enemigos De Resident Evil 4 ¿Dónde hay? ¡Opa! ¡Monada hostia! ¡Opa! 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 No creo ¡Opa! 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 Vale No, estoy acostumbrado A que lo que sale de ahí Venga hacia mí ¡Ay! ¿Quieres saltarla? ¿Quieres el bot? ¡Muere! ¡Muere! ¡Toma! ¡Toma! En Resident Evil 4 Podías esquivar más aquí El propio juego te invita A que luches contra ellos, yo creo Nada, hombre Para eso estoy Vivo para dar Así que tú eres la sniper del grupo Todos estaban aquí esperando Como los de Indiana Jones Ahí, a que llegase yo Redfield Man Ahí estamos A través de la pared Otro acoso Damba del guerrero Y ya sigue llevando pistola No me he dado cuenta Mira que cielo Má bonito Me gusta más el atardecer que al amanecer Aunque ese color vivo de por las mañanas está muy bonito también La verdad sea dicha Bueno, salgamos de esta zona Vamos, Sheba 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 o Sheba Siempre digo mal Siempre digo mal Ooooooooh ¡Qué madre fuckas! Premiéntales el cacas Muy buena ¡Olé! Menudo headshot la ha dado Tiene muchísimo protagonismo Sheba Y si os atropello, ¿qué pasa? ¡Cuidado! Bueno, puede pasar eso, pero también nos puedo reventar como ha pasado antes Y no llevo munición ni nada Bueno, patrullemos el lago ¡Uy! Vaya, chocamos con una mina Una mina Oye, no te quejes Que ya que sí estamos ¿No ves que no quiero luchar? Soy un hombre pacífico De metro veinte de De perímetro Otra islita Y estoy un poquito jodido Parece que tenemos que ir de este lado ¡Run, Sheba! ¡Run! ¿Qué hay? ¡Cucudraylos! ¡Cucudraylos! ¡Mi cago en la leche, Merche! ¡Cucudrilo, Dandí! Si estuvieras aquí ¿Qué nos dirías? Bueno Cuidado Hasta luego, cocudrilo Vamos, venir aquí, guapos ¡En fila! Vaya Y me coge a mí A ver, sí que soy el más atractivo del grupo Pero ¡Uy! ¿Qué pasó, baby? ¡Uy! Un huevo Comir Clac, clac Olí ¡Uy ya! Mía Vale Knock, knock ¡Uy! ¡No! ¡No, que hay cocos! Y creo que no lo he explorado todo No, me falta esto Eso tu madre Ya os digo, me gusta pensar que dice Agárrenlo Pero en nigerianse Nigerian Nigeriano Suena mejor La tabla del ave rapaz Muy buena ¿Qué, Zack? ¿Preparado Para el Clock Tower? Tengo que mirar eso Y te confirmo Pero vamos Yo lo veo Lo veo factible Estuve buscando Y resulta Que ese ¡Epa! ¡Ógelo! ¡Ógelo! ¡Corre! Que el Project Zero que jugamos Salió la versión de Super NES Y luego salió en Play y en PC Con el subtítulo de The First The First Nightmare O algo así Y el que luego salió en Play 1 es Secuela No es Remake El que salió en 3D ya ¿Qué tal lo lleva Sheba? Venga, vamos Igual es First Encounter Pero me suena que es First Nightmare Más chulos que un 8 somos Uy, aquí va a haber hostilidad Lo huelo Esto para ti Coge Vivo para dar Y para robar oro Golpe directo Tras disparar a un enemigo Vale A buenas horas me lo dices Bueno, vale Ahora de repente Le da por informarme De algo que llevo haciendo Todo el juego Dos capítulos Nada menos llevamos The First Fear Eso Me voy a quedar Estás Simplemente porque A veces me han salvado el orto Pumba Huevo 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 Benditas gallinas Huevo 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 Uy, perdón Hola, Bitty Esto está muy en calma ¡Olé! Otra cosa nos ha cogido Estaba claro que no iba a ser tan sencillo Bueno, 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 bueno ¿Quedó alguien en África cuando Chris se marchó? Porque vamos Tiene pinta de que desde luego en Nigeria no Muchas gracias ¡Qué bonito nos ha quedado! Vamos a olvidarnos de que nos queda bonito y vámonos A ver si consigo una escopeta mejor ¡Vamos! ¡Se va a explotar! ¡Vale, vámonos! ¡Vamos, Seba! ¡Seba, Seba, Seba! ¡Seba, Seba, 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 Seba! ¡Seba, Seba, Seba, Seba! Sí, bueno, visitas tampoco creo Pero bueno, si en caso de que no pudiéramos O fallásemos en algo Tenemos que ir sobre todo explicando Que es lo que hay que hacer Si podemos Pero si fallamos No intentamos otro día, hombre Cuando lo tengamos Pues ya está Aquí llego yo Viene como un palo He metido en el culo el Chris Tampoco creo yo Que haya mucha expectación por ese Pero bueno, oye Siempre mola Hacer algo que no está Muy subido Un emblema, ¿dónde? No, no lo vi Ah, dices ahí Bueno, ojo Muchas gracias Let's go, Seba ¿Veis? Al final cuatro ojos ven más que dos Menos mal que esto no es GTA Oh, es azul Esta vez Después de tanto de Last of Us Me había acostumbrado a verlo verde ¿Sabes que para platinear El de Last of Us Tienes que pasarte El modo realista Dovece Tampoco te creas tú Que me hacen Colocarlo o algo así No, hombre Chris a lo suyo Un día esto se gira Y le da un morreo Spencer funda la compañía farmacéutica Umbrella Ya no leo ni los años Pues Mi intención es volvérmelo a pasar En algún momento de mi vida Pero hoy no es ese día Oye, lo conseguimos Sudamos Pero lo conseguimos Mira Uy Tienes que abrir los brazos en jarra Para que no pueda pasar Opa ¿A dónde ibas, guapo? A pesar de Es el nota menos tosco Que el 4 Y en ese sentido Es divertido El fuego, ¿eh? Bueno Se va a ver un follón aquí Que no saben Ni dónde se han metido Este arbusto No me deja mover A ti A ti Estoy haciendo una Sneaking misión Nadie se ha enterado De que estamos aquí Pues cógela tú Uy Vale Ya te digo Seguramente lo intente mañana Igual por la mañana O así No sé ¿Tú me dices? ¿Cómo? Coño Coño Joder Qué hostia No, no voy a bajar De un salto por ahí Hola, Magnum No me mires Que llevo Magnum Mierda Se ha quedado dentro Hola, Angelo Ya lo sé Me cago en su padre Adoro este arma Ya estoy, Seba Ya estoy Déjame en paz Vaya Muere, muere, muere Como Me voltees A la chica Sí, 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 pa' eso estoy Ya está Ah Toma Que tensión Gracias Muy detallista está siendo esta partida, me gusta Pues mira Esto a ti Vamos a Reequiparnos Hola Angelo No sé si te dije Hola antes o no Mirá una matanza y hemos perpetrado Pues han soltado poca cosa Mira, las escaleras a Chris le importan tres huevos No se abre, está cerrado por el otro lado ¿Qué hago el trabajo pesado? ¿La suelto ahora? No veo Pero la oigo Vale Vale Nos ha abierto, ¿no? Muy bien, muchas gracias Generosa Ahí vamos a bajar Ahí vamos a bajar luego Bien, 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 bien Que tenemos Diario del joven del pueblo Un hombre que afirmaba ser el encargado de la planta petrolífera ha venido a visitarnos Ha dicho que quería vacunar a todos los habitantes de los alrededores del yacimiento contra una extraña enfermedad Hace décadas mi pueblo fue engañado y nos robaron las tierras para convertirlas en su yacimiento de petróleo Deben de sentirse muy culpables porque ahora siempre tratan de ayudarnos Cuando no podíamos atravesar el pantano nos construyeron un teléfono guiado con un cable ¿Esto qué estará en africano? ¿O lo estará? A veces incluso nos traían alcohol procedente de otros países Probablemente estos medicamentos sean lo mismo En el pueblo todo el mundo está agradecido por las medicinas pero yo no las quiero No puedo explicar por qué Simplemente hay algo en el encargado que me hace desconfiar Todos han ido a la planta para recibir la vacuna El pueblo está más tranquilo que de costumbre Lo único que puedo hacer hoy es dormir He dormido durante todo el día así que no pude conciliar el sueño por la noche Además había un gran alboroto ahí fuera Todos estaban hablando en la plaza en un tono muy serio Los niños se han enfermado y tienen fiebre Las madres han ido a por agua para enfriar sus cuerpos pero no han funcionado Por la mañana todos estaban muertos Nuestro jefe ha ido al yacimiento de petróleo Quería saber si la medicina era la responsable de la muerte de los niños Al regresar al pueblo dijo que los niños habían muerto por culpa de la enfermedad Y que todo el mundo debía dirigirse a la planta para recibir otra vacuna Yo no quería pero la gente tenía miedo de coger la enfermedad Así que me obligaron a ir con ellos y vacunarme Los hombres del pueblo están afuera peleando entre sí Parecen muy disgustados Quizás por la pérdida de los niños aunque creo que se trata de otra cosa Las mujeres están sentadas alrededor sin moverse Me pregunto si se estará extendiendo la enfermedad Estoy muy alterado A veces siento como si algo estuviera moviéndose dentro de mí He visto a un hombre extraño fuera Estaba desnudo y llevaba un arma Tenía todo el cuerpo cubierto con pintura de guerra Pero hoy no hay fiesta He intentado hablar con él pero al darse la vuelta he visto su cara y no parecía humano ¿Qué les estará pasando a los habitantes del pueblo? Los gritos no han cesado desde ayer Los hombres visten como nuestros antepasados y luchan unos contra otros Que si todas las mujeres han muerto Nos hemos dado cuenta Cabeza duele Fiebre Sentir rabia He visto hombre alto en ventana Muy alto Quizás visión Sentir mejor Gritos no haber Parecer divertido Querer matar Un pequeño guiño al Resident Evil 1 pero... Buen texto Vale, muy bien Tenemos balas, Cris Nos hemos percatado Una cosa de oro Chocé con la mesa y se estaba cambiando de arma sola y digo ¡Qué pachao! ¡Qué pachao aquí! ¡Mino plantón! Podríamos llevar una de esas Otra serpiente La llegué a matar Pero con mi masculinidad, seguro Aquí desayunaba 10 de estos, por lo menos Ten un huevo Gracias, hermano Bueno Vamos a... Donde hay que ir Sí, yo me imagino que los bebe No creo que se coma la cáscara Pero bueno, Cris Igual si lo haces Mira la proteína que ganas Acabas como... Cris brazos de acero Redfield Uy De cebra Una menos Teleférico Uh, ya está Pues... Primera parte de este tercer episodio Superada 6,3 Hemos perdido precisión desde ayer Archivo Cris, puedes ver en la biblioteca Muy bien Perdido Uh, ahora puedes jugar al modo perdido En un mar de pesadillas Ahora que ya nos lo han contado Pues mira Lo vamos a hacer Creí que te lo daban al terminar el juego Completo Pues mira Ese... Ese para... No sé Igual la semana que viene No sé, no sé Tenemos que pensarlo Porque... Bueno He muerto una vez Y 34 minutillos Ah, claro Esto se lo voy a dar a Sheba Ah, es que no puede llevar más Y si la retiro Vale Ahora mismo no necesitamos esto No, mira Que lleve el huevo No Joder Me hago un lío Esto lo voy a retirar también Para cuando haya cosas gordas Vale Pues más o menos Lo veo bien A ver Que podemos... Bueno Más que comprar Tiro Vender Comprar Comprar Pues mira Ahora mismo no voy a comprar nada A punto Oh yeah Se funda el centro de formación de Umbrella En las montañas Arclay Y Marcus es su director Campo de ejecución 3-2 Me gusta cuando llueve Gracias A ti A ti Y a ti Uy Oli Hola Cocodrilo Cocodrilo Dundee Que mala gente Dime tu rifle Ok Take this Thanks for the help Tú muerto Tú también Seba te ocupas de los que vienen para acá Bueno Suficiente Ten Ten Tu rifle Uy perdón Ten Tu rifle Toma Toma Mumba Sí Creo que hacían instant kill Sí Mira como se les ve la piel Tengo que hacer Estos son así como los loquillos Murió solo de mi ofendimiento Lo vamos a ver, señor Eso no se puede hacer De cebra en cebra y tiro porque me toca Y de puta Por lo más aquí no tiramos las escaleras todo el rato Cheva Come on Okay Cheva ¿Dónde está la balsa? ¿Cuál? Ah, espera Mierda Joder, que siempre tengo que coger la que no es No hace falta que digas compañero todo el rato No se abre Se te ocupe Sí Falta me va a hacer Mira mis pasos de baile El pelo pa' atrás El pelo pa' atrás El pelo pa' atrás El que es pa' atrás El que es pa' atrás Joder con los cocodrilos Están muy enfurecidos en esta época del año Que sí Qué gran programa Con este palito Y no lo puede abrir Bueno, a ver Igual es súper bambú Del bueno Pero, joder Tranquís, Eva Que ya voy No puede vivir sin mí Esta mujer No puedo vivir Sin Chris Bueno Llegamos a la Cueva de las Maravillas Eh Eh Ahí está Y salimos de la cueva Uh, qué bonito, ¿no? Tracer Resident Evil The Generation ¿Qué es lo que hacen aquí? Esto empieza a oler mal Así como a traición Pruebas del campamento Plagas Tipo 3 Han pasado una semana desde las pruebas de campo inicial de las Plagas Tipo 3 El tipo 3 ha sido diseñado para potenciar la capacidad física en mayor medida de las otras versiones Las plagas originales contaban con una plaga especial conocida como Plaga de Control Que confería a los sujetos capacidades físicas extraordinarias Este tipo era muy escasa y solía provocar importantes cambios físicos en el huésped Por lo que no siempre resultaba conveniente su uso No era un producto viable desde el punto de vista comercial La idea consistía en crear supersoldados sin efectos secundarios Capitán América Que era lo que querían los clientes Y Chris es uno de ellos Otros equipos están trabajando en el desarrollo de un producto muy similar a las playas Para uso comercial Pero dado la buena asimilación que han demostrado tener las plagas por parte de sus huéspedes Parece adecuado seguir con su desarrollo Es posible crear mejores supersoldados por otros medios Pero esto reduce la capacidad de manipulación del huésped Por lo que su eficacia es limitada El uso de una plaga subordinada De una plaga subordinada La plaga básica y la implantación de un gran gel de control Han dado como resultado un nuevo tipo de plagas El 3 Fíjate, estábamos originales ese día Creemos que si consiguen perfeccionar el tipo 3 Esta se convertirá en el producto estrella estándar del mercado de armas bioorgánicas Sin embargo, este día aún está lejos Durante las últimas pruebas de campo Surgieron varios problemas El principal es la influencia Insuficiente, perdón, tasa de asimilación en varones adultos y adolescentes Esta tasa es aproximadamente del 92% La misma que de las plagas originales Pero en el caso de las mujeres y de los niños El porcentaje de adherencia del tipo 3 es 0 Por lo tanto, no va a haber ni mujeres ni niños De Nigeria En vista a tal desalentadores resultados Parece evidente que en su estado actual El tipo 3 no es un producto adecuado Además, las mutaciones superficiales son una puta mierda mortal Creemos que se debe a la influencia del gen de la plaga del control Sin embargo, los resultados no han sido del todo negativos ¿Veis? Para que lo digáis Resident Evil 5 será el más agresivo Pero es en el que más lees Hemos incrementado las capacidades físicas de los sujetos La potencia de los altos de los huéspedes Por ejemplo, ha aumentado de forma considerable Por otro lado, hemos descubierto algo inesperado El tamaño de los huéspedes aumenta de tal modo Que algunos han alcanzado su altura de una altura de 3 metros Esto también podría deberse al gen de la plaga de control Aunque entra dentro de los parámetros aceptables A pesar de que no hemos logrado los resultados deseados con esta prueba de campo No podemos catalogarlos de completo fracaso De hecho, es posible utilizar la información obtenida Para mejorar las pruebas que hagamos en el futuro Menudo tostonazo os he soltado Huele ligeramente antiséptico ¿Se habrá usado recientemente? ¿Tú qué crees, Chris? Mmm, huele ese antiséptico por la mañana, nina Bueno, se lo voy a dar a Sheva ¡Mierda! Bueno, se lo he dado a Sheva Mmm... ¡Qué erosino! Esto es así como malo ¡Uy! ¿Pero qué? ¡Joyes carabajo! ¡Oh, mira! ¿Por qué no? Vale Uy, y esta fábrica aquí tan poco natural Bueno, Irving es un poco persuasivo si nos ponemos así No voy a leerlo Mucha gente aquí leería lo de Code Verónica y dirían ¿Qué es esto? ¿Es... es feo? Con avaricias, decir Cuando repartieron la fealdad se la llevó toda él Pues mira, ya no está Vamos a cerrar la contaminación del mundo Muy bien, yo te cubro Literalmente lo ha hecho ¡Mierda! ¡Pum! ¡Uy! ¡Esto es un machete! ¡Golpe directo! ¡Golpe directo! ¡Uuuh! Vamos a armarnos Vamos a reabasteternos Y continuamos Vaya Me tenían melona a tirar ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Uuuh! 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 Este era el Uroboros, ¿no? El virus Me gusta mucho el nombre ¡Toma! ¡Hala! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! Espera que cojo carrerilla ¡Siempre quería hacer esto! ¡Wiii! 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 ¡Halú, baby! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Uuuh! ¡Ya le veo! ¡Vamos, Sheba! ¡Uuuh! 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 ¡Toma! ¡Qué buen combo! ¡Hala! ¡Va abajo! ¡Va a burearle! Ya está Uf, Dios Pues está en un huevo, eh De hecho hay menos no poder mover la cámara Cuando está subiendo las escaleras o algo así Ya está rompiendo cosas No se puede aguantar, ¿sabes? No sé hasta cuándo se va a alargar esto Me gustaría que no acabara el marretón Y seguir todavía aquí confinado Pero bueno Nunca se sabe Piensa Que Resident Evil 6 Van a ser unos 20 20 episodios Lo que pasa es que lo jugaré luego seguido Pero fragmentados y tal Sí que son 20, así que yo que sé Me hace salir Y luego el 7 Que el 7, oye, va a estar guay Yo creo que es más poderoso Que el del otro O vamos, yo veo un arma mucho peor El gancho El gancho Toma Eso, tú abre despacito No vaya a ser El remake Bueno, habrá que pasarse al remake del 3 Pero bueno Lo que es el final del marretón Ya está El que no me ha jugado es el original De ese no he hecho directo Pero bueno Algún día Pero sí Cuando acabamos el 7 Es verdad que jugaré el 3 Pero vamos El 3 Tampoco tengo una excesiva prisa Porque Quiero pasármelo Quiero comprármelo Pues bueno Cuando todo esto Vuelva un poco a la normalidad Así que no te sé Decir cuándo lo voy a comprar Hasta que no lo jode No voy a comprarlo Segundos Putos Doctor Esa razón Ay, qué bien Estoy teniendo que darlo todo Recordaba cancinos Pero no tanto Dios De todas formas El 3 Cuando llegue a él Pues ya me lo voy a pasar Lo que se dice Tranquilamente Sin ningún tipo de prisa Gozándolo como una perra Porque vamos Es lo suyo A ver ¿Hacia dónde? Por aquí tampoco Pero vamos El original del 3 Nos duró 3 capítulos Así que tampoco creo Que me vaya a durar más Nunca ha sido un juego largo Anda, mira Envuelto esto Ahí está Y ahora se cierra Y ahora se cierra Kiki Para abajo Qué cancinos Corre, corre Vamos, lleva Se me quería inmolar Ahí el gañón este El proyecto Cotebrón Casi un éxito Nacen los gemelos Esto ya lo he leído Y ahora qué Irving Guapo Ven para acá Que te lo explico Mocetón Van acojonados Van acojonados Para lo duros que son Josh Mira cómo te mira Chris No se lo cree Se pasan todos los juegos Buscándose Entre el 5 Y el Y el Revelation O el El 5 O el 5 Vamos a ver El chicha Por más tarde Ola Ese está muy enfadado No puede salir de casa Señor Si no Ni siquiera Esta pistola Ah, le quería dar un puñaco Oye Se va Cúbrele a él Ya va gracias Eva 2 puntos joder, está en todas ¿qué dices de YouTube? se cubro pero entra me quedaba ahí contemplando la situación a ver, vamos a reordenarnos seguramente ahora ya debería llevar algún arma super chachi o algo así pero yo sigo con mi pistolita así el pistolita muere, muere, muere si va vale, hop ya voy, ya voy muy buena teamwork y alguna plantita también está cerrado joder, Chris eres un sheriff bueno, ¿y ahora qué? hola, pero ¿habéis visto que brinco ha pegado? y ahora se lo queda rezar ya está ya está hola, pinku ha faltado un petisui estoy grande sí, sí hoy no he hecho dominadas ya veremos otra vez ahí hay tensión ahí hay tensión te ha dado cuenta y su ceñida camiseta vale ¿qué tal andamos? mira esto esto te lo voy a dar para ti y se va y esto también obviamente que yo no lo uso bueno la munición escasea otra firma de la casa para afuera mirad el lado positivo después de este juego nos libramos ya de no poder movernos mientras apuntamos Wasker y Birkin se unen al centro de formación como futuros directores ya va lleves el barco y te impacientas yo tengo tres balas tú tienes diez estamos un poco jodidos no sé si cómo lo ves la cerrada es de dentro toma el agua un poco rara no la veis muy achedificado bueno por lo menos cinco balas tenemos algo por aquí no ya voy se va que ya veo que te pones impaciente estaba buscando coleccionables ¿qué dices Chris? estás borracho de desagulizantes ¡vamos! ¡bamos! es algo no hay mucho pero es algo es muy alta yo creo que siempre usaron lo de no poder moverte como para dar más tensión ¿no? te agobia más que yo creo que bueno es algo innegable yo creo que si nunca usa granadas yo creo salvo que se las pida yo joder está jodidísima de vida no me había dado cuenta no me había dado cuenta hijo de puta ¿es la bandera de Nigeria? pregunto desde mi ignorancia el buhonero el buhonero el buhonero es el buhonero de la hermandad no es la bandera de Nigeria vale no sé de bandera sé poco que situación tan violenta ¿verdad? claro pues yo estaba ahí hace un rato ya podía haber no sé ha parecido cinco minutos antes venga vamos vamos tenemos poco tiempo ya está ya está ya está me cago en sus padres joder no lo vi estamos jodidos gordo gordo vamos vamos que lo tenemos que parciala el congo Michael Bay estaba aquí esto era tiempo traes el hijos de puta pues ya está segunda parte completada con la precisión del 68 hemos mejorado un poquito 34 enemigos una vez porque he huido de varios se iba a lo mar hemos muerto dos veces por culpa de los putos doctores perdón no di a continuar pero continuamos pues eso Chris Redfield yacimiento de petróleo instalaciones de atracción vale vamos a organizarnos por última vez hoy voy a cogerme esto porque está bastante claro que estoy jodido esto a Sheva bueno igual lo cojo yo también no y llevo ya la Sheva se la voy a dar a Sheva por si acaso no vamos a no maldito inventario vale y vendemos otro trabajo de estos y una de estas una de estas vale compramos vale organizamos a ver vamos a dar no claro no puedo llevarla a Chris si que eres un poquito lenta y la potencia a tope vaya y la pistola por supuesto la pienso mejorar un poquito de potencia y a ver Sheva no retirar no la potencia tampoco pues es mejorar mucho más pero el rifle seguro que sí oye ya no 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 vamos a uy un pelín lioso el marcos desarrolla el virus tía a partir del virus progenitor ¿Por qué no siempre salen en las pantallas de carga? Parecía un día normal en África Hasta que estos dos gañanes llegaron ¿Qué es feo? ¿Qué pone en el tatuaje de ella? Bueno, no puede haber ido demasiado Josh Gracias ¡Goshua! Creo que vienen un poco cabreados ¡Qué giga! ¡Estoy en él! ¡Habamos a Kevin! Nueva persecución No paremos de salir de persecución en persecución ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Vale Pues como no quieras Que me meta con ellos ¡Para brotas! ¡Dale tu rifle! ¡Aquí esto! ¡Necesito de armas! ¡Usted usa esto! ¡Hala! Justo ¡Vaya! ¡Vaya por Dios! Sí, fija guerrero Vale, mira No lo sabía Creo que la voy a buscar en su día Pero la verdad es que es que yo ni me acordaba Vamos Ok vamos, vamos corred, corred, corred todo cuanto gustéis y nos cargamos la balsa y nos carguemos bien, vamos salta 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 otra piscina, salta salta ¡Ponlo! ¡Panio! Disparad a todo lo que sea rojo. ¡Ponlo! Pero no así. ¡Vaya! ¡Vale! 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 Siempre me quedo como un píxel. No es muy allá la banda sonora del film. Quitando el tema así en plan aplicando. ¡Vale! 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 ¡Joder! ¡Vale! ¡Ale! ¡Vale! 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 ¡Que lo muero! ¡Vale! 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 ¡Hasta luego! ¿Dónde está Sheva? ¡Vamos a guardar esta arma! ¡Había de barcos! ¿Lo contamos? ¡Había de barcos! ¡Había de barcos! ¡Había de barcos! ¡Había de barcos! El puto amo en movimiento, corriendo y un muerto. Tiervin, guapo... Dios... ¿Qué haces? ¿Qué harás de ellos? ¡Vamos a ser una de las playthings! ¡Una tu maestro! ¡Una vez más! ¿Qué harás de ellos? ¡Verdad, ¿verdad? ¡Verdad! 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 ¿No te vas a morir? ¡Me hace sentir mal! ¿Quién crees de esta operación toda en el mundo? Una investigación como esta no se puede hacer, ¿sabes? Pero todo el mundo me mira. Pero no más. ¡No lo harás! ¡Otra vez! ¡Qué tío más gañán, de verdad! Es que... Salazar es un personaje icónico, ¿sabes? De lo... Cabrón que es. Pero es que... Igual es más guapo ahora. Exacto. Antes hubo un plano de culete. No sé si contarlo o no. Tienes que revisarlo tú para ver si lo contamos. Y se tira al agua. ¿Qué espera hacer? ¿Ser una sirena? En su vida. Bueno, quizás un kraken. ¿Qué espera mucho? Mm, es un noves... ¡Ah! Si te vamos volvernos. Sé que he hecho un trimestre. ¡Mengue! Continuamos para Bingo. Cierra el céntrofon Sí, la verdad es que sí, tiene un aire saludado Cracken, cracken, es un cracken Ahí Esto es como Races, ¿eh? Cracken tiene experiencia luchando contra tentáculos ¿Qué tuviste? Vale Voy, voy, voy Que aquí me ha puesto su corazón Llego, llego, llego Dilo todo, en un Gears lento Cheva Criele Uh, qué buena Llego Llego ¿Te ha gustado esa, hijo de puta? ¿Te ha gustado esa, hijo de puta? Se agarró Se agarró No, la ha llamado Llego Wingo Es que ese idiota es la lengua del niño Que no es merienda Que no es merienda No, te deja de olvidarnos No, 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 no. Como boss el diseño mola Pero bueno Ah, y he acabado aquí Por arte de vivir lo que Ya veréis que par Digo, que persona ¿Dónde está esta ubicación? ¡Apúntame! ¿Qué es el proyecto de Ouroboros? ¡Pero dices que sí! ¡Wow! Estas dos están en la cima de todo, ¿verdad? El balance de los oiles está cambiando Y estás completamente en el lugar ¿Qué está cambiando? ¿Qué estás hablando? ¿Es que es el proyecto de Ouroboros? ¿Es eso? No hay nadie puede detenerlo Ouroboros está empezando a cambiar Todo lo que hemos visto Tiene un poco carisma Lo malo de esto De todo, Willy Muy chico ¡Pero chico! ¿Ahora qué? Continuamos Pues creo que se acabó Efectivamente, así es Capítulo 3, 68% de precisión He vuelto 26, 0 muertes 10 minutitos Así que bueno Hemos terminado ya por hoy El capítulo Una duda antes de irme Y si, habéis comentado Day of the tentacle Voy a apuntarlo ahora De todas formas ¿Queréis que la semana Que viene El lunes Hagamos Perdido en un mar de pesadillas? ¿O preferís que acabe el juego Y luego haga perdido en un mar de pesadillas? No sé Decidme Que os escucho Mientras escribo eso Day of the tentacle PC A mí realmente me da igual Podemos seguir Y nos lo pasamos al final En plan Homenaje al Resident Evil clásico Y así despedimos el 5 Quizás quedaría más bonito Luego ya solo lo tengo que cuadrar Argumentalmente Y punto En el marretón Ya, pero este Ya no pega Bueno Meditaré sobre ello esta semana Lo que seguro es que mañana Tenemos a las 5 Un nuevo directo Retro Day En Sonic R Tengo muchas ganas De De jugarlo Así que bueno A ver si Si podéis estar por aquí Que va a ser divertido No sé si me acordaré Los secretos Porque fue del año La tarara Así que bueno Vale, bueno Veo que os mola un poquito La idea Así que nada Chicos Me retiro Que voy a grabar un vídeo Chachi piruli Uy Resident Evil 5 Para mañana Lo intentaré Intentaré desbloquearlo Pues eso Mañana Sonic R Me voy a grabar un vídeo Y a las 8 Tenéis Por Legacy of Racial Un vídeo hablando De Dead Sun Así que Echarle un vistacillo Muchas gracias Por haber estado aquí Y nos vemos Mañana En otro Exorpilante Y maravilloso Directo Chao